Compañeras, senadoras, senadores, hoy presento una iniciativa de reforma al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, partiendo de un principio donde buscamos la igualdad, la equidad y sobre todo el reconocimiento de nuestras lenguas y de las lenguas originarias. Dialogar es reconocer al otro y así también refrendar que las leyes, cuando tienen voluntad de permanencia, no pueden ser otra cosa que conversaciones, espacios de oportunidad y de comunicación. Y cuanto más universales sean, mayor será la voluntad de hablar con todo el mundo. El 14 de julio del 2014 se publicó por decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual entró en vigor el 13 de agosto del mismo año. En el contenido de dicha ley se señala el artículo 230, donde dice, en sus transmisiones las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional. Aquí es muy importante ser un exhorto de poder darle el concepto, la definición, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del idioma nacional? ¿Nos referimos acaso al español? Que para quienes somos originarios o tenemos un origen en las diferentes culturas y las lenguas originarias de este país, el español es una lengua al final del camino impuesta, prestada, producto de una colonización, por lo tanto, no debemos, por razones de sangre, estar de acuerdo en que se pueda circunscribir el artículo 230 únicamente al precepto de idioma nacional, entendiéndolo nada más como el idioma español. No olvidemos que en México hay muchas lenguas, hay muchas culturas y que deben de tener permanentemente nuestro reconocimiento. El mismo artículo 230 señala lo anterior sin prejuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. Nos dan un tratamiento de adicionalmente. Al mismo tiempo nos circunscriben únicamente a las concesiones específicas de uso social, donde ahí abren una oportunidad, una ventana muy chiquita, para que se pueda hacer uso de la lengua originaria de cada región, de cada localidad. Desde julio del 2014, el colectivo Artistas contra la Discriminación Lingüística comenzó la batalla legal sobre este artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el 230, interponiendo un amparo por considerar discriminatorio el término idioma nacional, el cual hace referencia, obviamente, al español. Y con ello, se excluía por lo menos 68 lenguas. 68 lenguas de las cuales deberíamos de sentirnos parte de nuestra esencia como mexicanos, porque muchos, en quinta, en cuarta, en tercera, en segunda o en primera generación, venimos de los pueblos originarios. No es posible, entonces, que estemos con este artículo aceptando únicamente una mayor cobertura de comunicación en las concesiones a la lengua nacional, refiriéndonos al español y dejando fuera a cerca de 68 lenguas de los pueblos originarios, de las 11 familias lingüísticas que tienen presencia en México y que, de estas 11 familias lingüísticas, se derivan otras 364 variantes, toda una cultura, toda una gran población muy importante que se encuentra presente en todo el territorio nacional y, particularmente, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, donde hay una mayor concentración de los pueblos originarios, donde, finalmente, se encuentran los menores índices de desarrollo humano, donde se encuentra, de generación tras generación, la marginación y la pobreza, donde los padres no heredan oportunidades, mano a sus hijos, lo que heredan es con lo que se nace, con la pobreza y se muere con la pobreza y donde hay, ahí, se ocupan los primeros lugares en pobreza alimentaria y aunado a todo lo que, en nuestro desarrollo regional como estados, en lo que debe de ser la oportunidad a la integración plena, a la alimentación, al bienestar de nuestras familias, pues todavía tenemos el artículo 230 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde excluye a cerca de 12 millones de mexicanos de lenguas originarias que no tienen acceso a la comunicación de manera directa, porque se da prioridad a la lengua nacional y es por eso que las transmisiones de radiodifusión emitidas por las concesionarias y dan... No tengo... Así se acabó. Adelante, senador. Decía entonces que debemos de hacer ese profundo análisis a este artículo 230 para que se pueda dar una cobertura amplia y sobre todo, pues que podamos delimitar el concepto de lengua nacional y que no demos una ventana muy pequeña a las lenguas originarias para que en las pocas estaciones de radio comunitarias de las llamadas... de las llamadas... radios de carácter social, se puedan utilizar quienes, pues, descendemos más directamente de los pueblos nativos mexicanos. Con base en lo anterior, el colectivo demandó que como consecuencia de restricción arbitraria prevista en el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión resultan violados sus derechos a la libertad de expresión, así como el derecho a la igualdad y no discriminación. En tanto, se da un trato diferenciado e injustificado a los contenidos de la lengua indígena. Por otra parte, señala transgredido su derecho a participar en la vida cultural. Finalmente, el colectivo Artistas contra la Discriminación Lingüística argumenta que también se transgreden colectivamente los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a su autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimiento, cultura e identidad de la cual todos debemos sentirnos parte de estos pueblos originarios y de nuestro propio origen de lo que ha sido México antes de la conquista. Es por ello, compañeras y compañeros, que hacemos una propuesta en lo que consideramos necesario que el Congreso de la Unión debe actuar de manera pronta para remediar la situación considerada como discriminatoria y dejar plasmado en un nuevo texto, tanto en lo pluricultural de México, como el respeto íntegro de los derechos de los pueblos originarios. Los seres humanos pensamos y nos comunicamos esencialmente con palabras y las palabras están reconocidas en nuestras lenguas madres, que es parte de nuestra cultura. Y por lo anterior, presentamos ante ustedes, a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, donde se reforma el primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, proponiéndolo que da de la siguiente manera, artículo 230, en sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso de las lenguas nacionales, no de la lengua nacional únicamente entendida como el español, sino de las lenguas nacionales, de todas las lenguas originarias de nuestro territorio nacional, entendidas estas como las lenguas indígenas y el español en conformidad con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas. Por su atención, muchas gracias y ojalá que nos puedan dar su apoyo y su opinión favorable. Buenas tardes. Gracias, senador.